Música Volvemos a esta provincia en fiestas con esta segunda parte, con Alcalá de Guadaira y su feria y si estaba bien acompañada en la primera parte, en esta segunda no desmerece a mi derecha Juan y Calceteiro de Cantores de Hispali, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A mi izquierda, presidente de los caseteros, Paco Romero, buenas noches Muy buenas noches Y también tenemos con nosotros al diseñador del cartel de las ferias de Alcalá de esta edición a Luis Manuel Fernández, buenas noches también Buenas noches Empezamos hablando, yo creo que por donde terminamos, Juan y el flamenco en Alcalá Es que Alcalá es una tierra de flamencura, lo ha sido siempre, hay muy buenos antecedentes La gente del flamenco que no pasa por su mejor momento mira para Alcalá esperando que mantenga el tipo como lo ha hecho hasta este momento y me consta que así será durante mucho tiempo porque lo lleva, la gente de Alcalá lo lleva a gala es una cosa con la que viven cotidianamente y yo creo que es un referente dentro del mundo del flamenco, de los festivales, el de Alcalá tiene su gran importancia Yo echo mucho de menos el festival en el Castillo, por ejemplo En el caso vuestro, por ejemplo, Cantores de Hispali estará presente en esta feria de Alcalá? Sí, sí, en unos días estamos allí, el sábado estaremos allí si Dios quiere nos llaman con mucha frecuencia, Enrique Pavón es muy amigo y nos quiere, nos tiene cariño saben que agradecemos su llamada y cuenta con nosotros, no es una cosa permanente pero cada tres o cuatro años pues sí, estamos por allí y hacemos nuestra incursión en la feria de Alcalá y yo ya me quedo por allí porque tengo muchos amigos, tengo hermanos que viven allí Ya vive la feria y además mi familia procede de Alcalá de Guadaira, mi abuela, mi abuelo, todos y le tengo un gran cariño a la tierra y el día que voy de gala comparto la mañana con la gente conocida y después me subo al escenario Una feria, vaya hasta dentro de una caseta yo sí quería saber, en ese plan de casetas que está estructurado en ese plan de San Juan, de todo el recinto ferial me comentabas ante Paco y es muy interesante que está a diferente nivel la parte de las casetas, de la parte de la calle del infierno como se denomina de la parte de las atracciones En verdad, tienes razón lo que te he comentado la feria de Alcalá tiene esa particularidad que no se ve en ninguna feria la caseta, digamos, el recinto y zona de casetas con respecto a la zona de la calle del infierno pues ahí tendremos un desnivel de unos cuatro metros hay unas grandes escaleras y una buena rampa para los pasos de Minus Válido y demás y la verdad que se nota mucho porque el sonido y todo lo que hay preparado con todo el tema pues no dificulta el escuchar y el oír el asunto de las casetas, las sevillanas, los altavoces que están a todo volumen y todo eso está totalmente independiente una cosa de la otra y la verdad que se agradece Y estamos hablando de una feria muy multitudinaria la que asiste mucha gente, no solo la gente de Alcalá sino también muchos sevillanos y turistas ¿Se llega a aglomerar la gente en algún punto de las casetas o en algún punto del recinto? No, no tenemos muchas aglomeraciones en la caseta porque el recinto está muy bien distribuido como tenemos la caseta municipal que la tenemos en el centro de la feria pues no dificulta las aglomeraciones en ningún lado La fluidez y las calles en zonas que son todas calles paralelas una a otra y cruzadas no dificulta en absoluto en nada la aglomeración de personas Se pasea bien y cómodamente Hay grandes espacios, las calles son amplias son bastante amplias Se puede pasear tranquilamente que no hay aglomeraciones ni se dan en contronazos ni mucho menos Se puede pasear bastante bien, es agradable un paseo por Alcalá Por esas calles me imagino que también habrá el paseo de caballo en el que el domingo, si no me equivoco hay un concurso y todo el que sale se va premiado Exactamente Todo el que hay, casi todo el que presenta digamos que más del 50% de los participantes algo se llevan y en particular se valora mucho la juventud la juventud, los niños pequeños, las amazonas, los caballistas y todos los que son pequeños se le agradece y algún detalle siempre hay para ellos, siempre La juventud, Luis Manuel voy contigo porque en tu cartel está plasmado y lo comentábamos en ese día que nos encontramos en esa presentación del cartel y la portada que era tu hija, la figura de tu hija en ese cartel Sí La flamenca por antonomasia en medio del cartel La que aparece es mi hija que me sirve de modelo cada vez que tengo que echar mano de una modelo Ahí la inspiración debe de ser más importante, ¿no? Totalmente Y además pues lo hago, es muy especial el tener el recuerdo que es ella la que aparece en este cartel Claro Y entonces pues, sí La flamenca es uno de los puntos pero coméntanos un poquito más ese cartel para quien no lo haya visto todavía Bueno Bueno, en un principio lo que he tratado de plasmar en este cartel es el que los alcalareños sobre todo que es a quien me ha dirigido se reconozcan o reconozcan lo que son los monumentos tanto los más antiguos como los más contemporáneos Entonces aparece el molino de la ceña que por su estructura me interesó colocar en el centro como un eje central y luego aparece Santa María del Águila aparece luego también un fragmento del Puente del Dragón como última edificación o podríamos decir lo más contemporáneo que pueda haber en Alcalá la modernidad y bueno pues que cuando el cartel se vea que en un principio sea reconocible todo lo que aparece y tenga este primer impacto de cartel como se debe tener una lectura muy fácil, muy rápida y luego pues aparece el centro con un cuadrado que son lunares aparecen 20 lunares que son los 20 molinos que hay actualmente en Alcalá 20 lunares que si me permite en esa presentación llevaban un fondo si mal no recuerdo verde y rojo había quien decía que era porque no te mojabas entre Betis y Sevilla había quien decía que era mitad y mitad no, por motivo de composición el verde ha quedado más pequeño en la continuidad la continuidad ha quedado más pequeño ha quedado más pequeño pero enmarca lo que es ayuda a enmarcar este eje central que es la torre del molino y continuó con Oromana y el río como parte y entonces vino bien que fuera verde y como color complementario con el rojo es pura estética por lo que se hace luego puede tener muchas lecturas cada uno lo ve como que pienso que en este tipo de cuando lo ves siempre dirá pues este es más de aquí o de allí esto no está hecho con esta intención no, pero los lunares por antonomasia son rojo y verde o sea que no hay ninguna claro, claro y las casetas aunque creo que también en Alcalá existe la raya azul dentro de cosas que en la feria de Sevilla solamente es roja o verde y entonces también aparece en el cartel una dominante de tonos azules porque es el color de la imagen corporativa que es del ayuntamiento y entonces el azul era muy importante que apareciera también dentro del cartel como color principal dentro de los colores que lo forman comentabas los colores si me gustaría Paco en la ordenanza ¿hay algún tipo de disposición que permita elegir el color propio de las casetas? bueno las ordenanzas nos dicen de que lo importante es de que todas las casetas las cortinas incluso el vallado del exterior las cortinas tienen que ser de lista el color da igual puede ser blanco y rojo blanco y verde azul y blanco azul y blanca puede ser cualquier color lo que no se puede poner son cortinas estampadas y cortinas tienen que ser de lista y el tema de vallador típico de valla sevillana y demás cuando dice cortina te refieres al cierre de la pañoleta el cierre de la pañoleta que está con vista a la calle el interior pues dentro de la normativa pues tiene que tener su zona de entrada el cual digamos de la caseta y la zona de mar y de embigú que está en la parte interior en el fondo hablamos de casetas hablamos también del cartel y no se nos puede olvidar la portada yo me he apuntado algunos datos por aquí y es que está dedicada a la hacienda de la estrella de la carretera de dos hermanas entre dos hermanas y Alcalá de Guadaira no sé si la conocéis yo no yo no lo conozco este año yo estuve el otro día en la presentación y me pareció una portada ideal me parece que tiene un diseño muy clásico nada extravagante al contrario y creo que vamos que plasma perfectamente el sentir de la propia feria o sea es una portada muy idónea para la feria de Alcalá sinceramente no quiero que se me escape que no sé si lo han comentado antes pero en mi apartado en el que me corresponde a mí quiero que se recuerde que no solo van los cantores de Dispal y a la feria sino que van Van Soles creo que también va Manolo Horta no sé si me falta más gente que no lo sea Manuel D'Angustia estuvo también allí en la presentación y no sé si está contratado el programa es amplio el programa es amplio el programa de actuaciones que es muy atractivo para que la gente se acerque a escuchar buena música también música, conciertos en directo eso es a pie de pista nosotros vamos a intentar poner boca abajo aquello normalmente lo conseguimos este año espero que no sea menos vamos a dar un repasito a la historia musical de los cantores que ya llevamos unos cuantos años y condensarlo todo en el tiempo que estaremos en el escenario cuesta pero lo vamos a intentar y yo creo que será un espectáculo bonito yo tengo una pregunta para alguien que no haya ido nunca 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 a la feria de Alcalá ¿con qué lo compramos? ¿qué atractivo le vendemos de allí? pues con algo de venderlo ¿con qué vendemos Alcalá? ¿qué es lo más característico de allí? ¿qué le ofrecemos? yo no hablaría de un producto concreto hablaría de la gente de Alcalá yo creo que la gente de Alcalá sabe recibir bien al foráneo y con los brazos abiertos y lo he podido comprobar yo me paseo por la feria de Alcalá como si estuviera en mi barrio dando una vuelta o sea saludando y para allá y para acá y me parece una feria abierta de puertas abiertas donde lo pueden pasar divinamente porque es una gente muy cariñosa pues lo están escuchando la cuenta atrás del 4 al 7 de junio será esa feria del jueves al domingo ya para finalizar ¿con qué se quedan de la feria? ¿cada uno de vosotros con qué quedáis? pues mira va a parecer repetitivo pero me quedo con la gente de Alcalá con la gente yo me quedo con esa gente que vive la feria de su pueblo de una manera muy especial intentando ser agradable al que viene de fuera Paco ¿con qué te quedan de la feria? yo hay una cosa que tengo clarísima la feria como bien dice Juaní la gente somos y todo el que llega a la feria de Alcalá es bien recibida pero yo me quedo muy tranquilo con decir una cosa aquí que yo estoy súper contento con llevar la presidencia de los caseteros esta convivencia que tenemos con el ayuntamiento esta vivencia que tenemos entre los caseteros esta vivencia que tenemos y coordinación de todos para que salga la mejor feria cada año superar la mejor quiero aprovechar desde aquí para decirle a todos seguridad seguridad en el montaje son mucha gente las que están dentro de una caseta y la seguridad va sobre todo montemos las casetas en condiciones dejémonos de hacer chapuzas y que no tengamos ningún año gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido ninguna desgracia pero que volvamos repitiendo año tras año que la feria cada día sea más segura para todos para las casetas para los viandantes de todos y aprovechar para todo y para todas las hostelerías que van a trabajar en Alcalá que este año vamos a proporcionar y vamos a vender la típica torta de Alcalá que tiene que es marca y la vamos a vender y la vamos a trabajar para que se vendan todas las casetas con esto queda una pincelada para ayudar a este producto tan magnífico como son las tortas de Alcalá pero eso será a la hora del café a la hora del cafelito a la hora del cafelito el cafelito el cafelito y la copita el salida con torta no lo veo yo está jamoncito está el quesito está todo eso pero por la tarde también pega un toquecito y una tortita de Alcalá queda bien Luis Manuel ¿con qué te quedas? pues me quedo con la satisfacción de haber realizado el cartel del 2015 que que espero que que bueno que sepa transmitir la misma ilusión que yo le he puesto a la hora de hacerlo y sobre todo una de las cosas que he estado pensando cuando haces un cartel o te brindas la oportunidad de hacerlo no es solamente el haberlo hecho sino que el cartel queda ahí como un recuerdo una feria que fuera del 2015 y que dentro de muchos años cuando se vea el cartel va a recordar o revive estos momentos que se viven en el 2015 que espero que sean muy alegres y que sea de de lo más bonito para todos los que viven la feria de Alcalá es lo que pues ya lo saben del 4 al 7 de julio la feria de Alcalá de Guadaira y que mejor para venderlo que su propia gente hagan un huequecito en las agendas y pásense por allí Alcalá de Guadaira Alcalá de Guadaira